hola amigos hoy quería hablarles de los dinosaurios de méxico y dedicarle este vídeo por supuesto a quienes siguen el canal desde el hermoso país de méxico y especialmente a lalo león los dinosaurios se encuentran entre los animales más exitosos en la historia de la vida de la tierra ya que dominaron el planeta a lo largo de 160 millones de años durante la era mesozoica desde el triásico hasta el cretácico en méxico existen varios yacimientos donde han sido descubiertos fósiles de dinosaurios son lugares que alguna vez fueron costas de un mar poco profundo cuando el clima era mucho más cálido y húmedo lo que permitía la existencia de una vegetación tropical como la que se podría encontrar actualmente en las costas del golfo de méxico durante el triásico los continentes se encontraban unidos formando el supercontinente de pangea en ese momento europa estaba constituida como un archipiélago configuración que se mantuvo durante la era mesozoica y el norte de méxico era continental durante el jurásico el océano atlántico estaba en su infancia y uno de sus brazos invadía la mayor parte de méxico algunas regiones eran continentales ahí es donde se han encontrado fósiles terrestres de esa época una entrada de mar poco profunda invadió el oeste de norteamérica desde alaska hasta nevada a principios del cretácico como los continentes continuaban separándose el océano atlántico llegó a ser un cuerpo de agua considerablemente grande la antártida y la india se encontraban completamente separadas de áfrica pero todavía estaban unidas a australia la parte continental de méxico estaba constituida únicamente por la región occidental desde baja california hasta lo que ahora es el estado de guerrero ya que la mayor parte del noreste y centro aún se encontraba bajo el agua durante mucho tiempo diversas regiones que hoy en día están emergidas fueron pantanos cercanos a las costas con ríos y riachuelos que formaban deltas que confluían en un antiguo mar de aguas litorales poco profundas y un clima tropical seco con seis especies de árboles diferentes según el registro fósil entre ellos se encuentra el plátano más antiguo del mundo además de flores como el ave del paraíso lo cual se sabe por semillas fósiles que se asemejan mucho a las actuales uno de los hallazgos más antiguos de fósiles de dinosaurios en méxico es del jurásico medio tiene una antigüedad de unos 180 millones de años allí se han encontrado restos de heterópodos dinosaurios carnívoros que incluyen dientes aplanados y aserrados hasta fragmentos de pelvis y un cráneo parcial la pelvis es de un género megapnosaurus mientras que el cráneo mantiene afinidad con el grupo de los ceratosaurios se cree por los fósiles de gran tamaño que se han encontrado que el grupo de los saurópodos ya vivía en este lugar y también se han encontrado dientes de un dinosaurio herbívoro del tipo de los heterodontosaurus se han encontrado evidencias de ceratópsidos como centrosaurus y chasmosaurus además de un género más reciente coahuila ceratops que fue encontrado en el municipio de general cepeda cerca de la ciudad de saltillo el material colectado corresponde a fragmentos del cráneo lo que permitió detectar que tenía grandes cuernos sobre su cabeza sin embargo los dinosaurios más comúnmente hallados en méxico son los adrosaurios o dinosaurios pico de pato por la forma de su hocico similar al pico de un pato desde 1942 se reporta el descubrimiento de algunos huesos de estos animales en el estado de sonora y se han encontrado en varias localidades del suroeste y norte de méxico en la década de 1970 se encontraron en baja california los restos de un adrosaurio de alrededor de 16 metros de largo al que llamaron lambiosaurus es uno de los adrosaurios más grandes que han existido en 1987 un grupo de investigadores del instituto de geología del unam inició un proyecto para el rescate de un adrosaurio del género griposaurus al que le pusieron de mote y sauria un espécimen juvenil de 6 metros de largo 2,2 de altura a la cintura y un peso estimado de 3 toneladas del cual se recuperó bastante un 65% del esqueleto un adrosaurio muy interesante que fue estudiado por paleontólogos de la universidad de yuta en eeuu fue velafrons que tenía una frente con una vela es único en su especie el único encontrado en el mundo y se sumó a los 1147 géneros conocidos hasta finales del 2007 y a los pocos dinosaurios que son exclusivos de méxico que se han encontrado hasta el momento los restos de velafrons pertenecieron un ejemplar juvenil que llegó a medir alrededor de 6 metros de largo y vivió hace 72 millones de años en un delta que más tarde sería el sureste del estado de coahuila también en coahuila se han encontrado dientes osteodermos y vértebras de un cocodrilo gigante llamado deinosucus que medía alrededor de 9 metros de largo pero podía alcanzar hasta 12 metros un gigante si lo comparamos con los cocodrilos actuales que no superan los 6 metros de largo este reptil probablemente acechaba a los adrosaurios al igual que lo hacen actualmente los cocodrilos del nilo con los antílopes como lo sugieren algunas vértebras de adrosaurios que han sido encontradas con marcas de mordidas que encajan perfectamente con los dientes de deinosucus otros dinosaurios menos comunes son los anquilosaurios o dinosaurios armados de extremidades cortas y cubiertos por una coraza de placas óseas las más prominentes como quillas que sobresalen de la piel y que también le cubrían la cabeza y muchas veces estaban complementadas con espinas en el cuerpo y en la cola por la presencia o ausencia de un mazo en la cola se diferencian dos grupos los anquilosaurios tenían un mazo en la cola y los nodosaurios no gorgosaurus es del cretácico tardío hace unos 70 millones de años medía 8 metros de largo y pesaba unos 3 toneladas era un carnívoro que también fue encontrado en canadá y en estados unidos en méxico habitaron los miembros de la familia de los tiranosaurios caracterizados por sus extremidades traseras largas y poderosas cada dedo terminado en una gran garra y pequeñas manos con dos dedos al cual pertenecía gorgosaurus el carnívoro de mayor tamaño encontrado en el país aunque muy probablemente se alimentaba de carroña debió haber sido un cazador muy ágil capaz de alcanzar los 40 kilómetros por hora con dientes delgados y recurvados de filo aserrado perfectos para arrancar carne que no masticaba sino que tragaba como lo hacen los reptiles actuales sauronito lestes del cretácico tardío medía un metro con 80 y pesaba de 20 a 35 kilos era también un carnívoro que ha sido encontrado en canadá además de méxico aunque pequeño y de constitución ligera este ágil dinosaurio perseguía a las presas a las que podía herir gravemente con sus garras de las patas traseras en forma de os y después clavarle sus pequeños dientes no se sabe mucho de ellos ya que solamente se cuenta con fragmentos del cráneo y del esqueleto pero en la década del 90 se descubrió el esqueleto de un reptil volador o pterosaurio con marcas de dientes y un diente roto de este dinosaurio lo cual muestra cuál era su dieta y su posible estilo de vida el pterosaurio era un individuo inmaduro de aproximadamente 6 metros de envergadura lo que hace suponer que ya estaba muerto cuando lo mordió y atoró uno de sus dientes en el hueso que se rompió al tratar de sacarlo critosaurus vivió hace unos 70 millones de años medía unos 9 metros y pesaba 4 toneladas también fue encontrado en canadá y en eeuu pertenece al grupo de adrosaurios o dinosaurios pico de pato se ha encontrado un ejemplar casi completo en un 80% dado su estilo de vida que era similar al de los demás adrosaurios puede ser equiparado con los bisontes actuales ya que se movían grandes manadas y debió estar constantemente en movimiento pasando la mayor parte del tiempo en busca de plantas que era lo que comía en el año 2007 se encontró un dinosaurio llamado edmontonia que se caracterizaba por picos que salían de la región del cuello y se dirigían hacia adelante y podrían haber sido utilizado como armas o como defensa mientras que sus demás osteodermos varían dependiendo del lugar a donde se encuentren en el lomo este dinosaurio se alimentaba de plantas de baja altura que cortaba con su pico corneo y eran molidas por sus fuertes y especializados dientes otro grupo interesante encontrado en méxico es el de los dinosaurios carnívoros una especie de la bocaña estuvo emparentada con los abelisauridos que llegaron a medir entre 7 y 8 metros lo interesante es que los abelisauridos son exclusivos de sudamérica y áfrica continentes que se encontraban unidos en aquel tiempo por lo que el descubrimiento de uno de ellos en baja california es parte de una prueba de que hubo un contacto entre sudamérica y norteamérica a finales del cretácico otro grupo muy famoso de dinosaurios carnívoros son los dromios dinosaurios comúnmente conocidos como raptores de los cuales se han encontrado huellas inconfundibles porque solamente tienen dos dedos debido a que el tercero estaba levantado con su famosa garra en michoacán fueron encontradas huellas interesantes de pisadas de ornito mímidos dinosaurios como avestruces que dejan ver cómo se movían en grupo y como uno de ellos se resbaló en el lodo finalmente los dinosaurios más grandes encontrados en méxico son los aurópodos de cuello largo cuya evidencia más antigua son huellas de al menos 120 millones de años de antigüedad también se han encontrado huesos fósiles de estos animales como alamos aurus último representante de los dinosaurios de cuello largo que vivió hace 65 millones de años perteneciente a la familia de los titanosaurios y que llegó a medir alrededor de 21 metros y poco más de 5 metros de altura con un peso aproximado de 30 toneladas a finales del periodo cretácico hace 65 millones de años desaparece la mayor parte de las especies de los dinosaurios las aves sobrevivieron hay varias teorías al respecto pero la que tiene una mayor evidencia científica sostiene que un asteroide chocó contra la tierra lo cual se basa en el hallazgo de iridio en una capa depositada a finales de la era mesozoica como este elemento existen cantidades muy limitadas en la tierra pero es muy abundante en los meteoritos los científicos concluyeron que dicha anomalía tenía procedencia extraterrestre y estaba relacionada con la extinción en masa de los dinosaurios y de otras formas de seres vivientes se cree que el asteroide de por lo menos 10 kilómetros de diámetro impactó la tierra a una velocidad de aproximadamente 30 kilómetros por segundo su compresión al tocar la atmósfera calentó el aire casi instantáneamente alcanzando una temperatura mayor a cuatro o cinco veces la temperatura del sol provocando una onda de choque manifestación del aire comprimido por el impacto que causó una explosión escuchada seguramente en todo el planeta el material producido por el impacto fue arrojado hasta la estratosfera cubriendo toda la tierra con material incandescente causando tsunamis de más de 100 metros de altura una capa de polvo cubrió la tierra ocultando el sol y destruyendo las cadenas alimentarias al matar a las plantas lo cual causó la desaparición de muchos animales herbívoros y posteriormente de los carnívoros en el año 1990 se redescubrió este cráter en yucatán el cráter de 150 kilómetros de diámetro que se formó por el impacto del asteroide el cual se encuentra enterrado a mil metros de la superficie este lugar ya había sido encontrado una vez por petróleos mexicanos a fines de la década de los 50 mientras buscaban petróleo sin embargo creyeron que era un volcán enterrado y después de 65 millones de años de haberse extinto siguen excitando la imaginación humana esta fascinación se debe a que su estudio ha abierto una ventana a un mundo prehistórico olvidado en el tiempo los medios de difusión presentan noticias sobre descubrimientos en muchas partes del mundo enriqueciendo el conocimiento que tenemos de estas criaturas bueno amigos espero que les haya gustado esta información les voy a dejar el link en la parte de la descripción sobre el informe en el que base este vídeo para que ustedes puedan seguir leyendo más información sobre el tema más cantidad de dinosaurios y datos más concretos también que figuran en este informe si les gustó el vídeo los espero otro día y un fuerte abrazo para todos ustedes